Estamos trabajando de manera muy satisfactoria en la atención de las personas que perdieron sus bienes por los frentes fríos, por las lluvias, por los huracanes, por los deslaves, los derrumbes de las montañas provocadas por los fenómenos meteorológicos. Nosotros ya terminamos de auxiliar al gobierno federal para darle sus apoyos. Se les entregó un apoyo de 10 mil pesos en efectivo a todas las personas que sufrieron estas afectaciones para que limpien, saniticen su casa. Y también informar, enviar el mensaje que a las personas que fueron dañadas de manera parcial, sus viviendas serán reparadas de manera gratuita. Y los que perdieron totalmente su vivienda también serán construidas, reconstruidas. Gobierno de Chiapas